El próximo miércoles comienza ya una actuación muy demandada, muy exigida por todos los vecinos, sobre todo de la zona de Torreciega, también del casco urbano de Cartagena y de otras poblaciones como la Puebla y la Aparecida, que son las actuaciones en el puente de Torreciega que van a mejorar la seguridad vial en esa zona, también la accesibilidad y que conlleva también una actuación de la renovación del firme. Es una actuación que se va a desarrollar con un presupuesto de 155.000 euros de la comunidad autónoma. Estaba proyectada ya hace un tiempo, pero con las actuaciones de la DANA hubo que retrasarla y ahora retomamos esos trabajos que van a tener unas molestias en cuanto al tráfico en los próximos tres meses mientras que se desarrolla la actuación. La actuación no va a tener consecuencias para los peatones y tampoco los ciclistas, puesto que van a poder circular durante la obra, pero sin embargo el tráfico rodado sí se va a ver alterado y para eso se van a ofrecer dos alternativas, por la avenida Víctor Beltrí y por la zona del polígono industrial de Cabezo Beaza. La actuación es importante, como decía, en primer lugar porque mejora la seguridad vial. Hay que tener en cuenta que por esta infraestructura circulan 5.000 vehículos al día y más de 300 son vehículos pesados. También mejora la seguridad para el peatón y la accesibilidad, puesto que ahora mismo el paso para los peatones es de 80 centímetros y se va a duplicar hasta alcanzar un metro ochenta, de manera que para las personas mayores, para las personas con discapacidad o para las personas que van con carritos de bebé van a tener mucho mejor el acceso en esa zona y sobre todo cumplimos con un compromiso y una exigencia vecinal de hace muchísimos años. No es la primera actuación, de hecho ya estamos viendo los avances de la Rotonda de la Viña, en la carretera de la Vaguada, que conecta también con Canteras y con toda la zona oeste del municipio. Una actuación también muy importante que está desarrollando la comunidad autónoma. Esta actuación en Torreciega, que lleva retraso por las actuaciones de La Habana, pero que ya comienza y en tres meses será una realidad. También estamos avanzando en la actuación de la Carrasquilla, la Rambla de la Carrasquilla, que es una actuación necesaria para evitar inundaciones en ese tramo, en esa carretera, en Los Nietos. Y sobre todo hay una hoja de ruta, una hoja pactada con actuaciones que se desarrollan con la comunidad autónoma para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en carreteras que llevábamos años demandando, junto con los vecinos y que por fin en esta legislatura se van a hacer realidad.